Debes, no puedes negarte a verlo. Es tu padre. Un padre que me condenó a 15 años de presidir. Pero es tu padre por encima de todo. Es el único padre que tienes. Es un padre que te llama incesantemente. Tu madre Ángela me llamó a la parroquia y me contó lo que está pasando con él. Necesita que lo perdones. Está arrepentido de lo que hizo. No, arrepentido ahora. Ahora que ya se comprobó mi inocencia. ¿Por qué no creyó en mí cuando le grité tantas veces que no tuviera clemencia? ¿Por qué desbordó todo su odio sobre mí de una manera tan injusta, padre? Simplemente porque era una muchacha pobre. Porque no tenía el mismo grado de intuición de él. No fue mi culpa, padre, crecer lejos de la abundancia, de la riqueza. Bastante esfuerzo he hecho yo para superarme y no ser una más del montón, padre. Yo estudié, me superé. Me superé. Lo desmedido hacia mí no era justificado, padre. Lo sé, lo sé perfectamente bien. Yo soy el primero que te ha defendido siempre. Entiendo tu resentimiento, hija mía. Pero yo creo que las cosas malas del pasado deben quedar allá, en el pasado. Eres una buena cristiana. Aprende a perdonar. Se trata de tu padre. Acompáñame, hija mía. Ven conmigo a visitarlo. Es un padre que ahora necesita de su hija. Acompáñame. Quiero que hablemos aprovechando que tu hermano no está. Tú lloro. Tú y yo no tenemos nada que hablar, mamá. ¿Qué te pasa conmigo, Kike? ¿Por qué ya no eres tan cariñoso conmigo? ¿Tú quieres que yo te diga la verdad, mamá? Simple y llanamente. Porque yo no quiero una madre que trabaje en un bar como un masonero. Es que no lo puedo creer. Es algo tan complicado de explicar que... que yo mismo no termino de entenderlo. Pero estoy aquí, vivo. Después de todo un mes sin recordar quién era. Después de un mes vagando, quién sabe por dónde. Pero... He vuelto. Y Dios me da esta bonita oportunidad de estar frente a ti. Pero... Bueno, pasa, pasa. Siéntate. Esto me parece increíble. Todo el mundo me dijo que usted estaba muerto. Bueno, es que era lo que pensaban todos. No puedo salir de mi asombro. Y... ¿No te alegras de verme? Ay, Dios mío, yo estoy tan nerviosa. Ay, pero todo no va a salir bien. Doña Delfina, tranquila. Yo creo que nosotros debimos avisarle primero a Cristóbal. Eso es verdad. Porque yo creo que ese chamo se va a llevar una supraresa tan grande que va a quedar fulminado con un ataque al corazón. Ay, yo abro, yo abro, yo abro, yo abro. Buenas, Cristóbal. Hola, Pepa. Bueno, mire, yo... Don Lucho. Mira, yo estoy aquí porque mató usted mi hijo que viniera, que usted quería hablar conmigo, y por eso que estoy aquí en su casa. Mira. No me estás tan apistolada. Y siéntate ahí, cagabetón. Bueno, si así por la buena, usted me irá, Don Lucho. Cierra los ojos, Cristóbal. ¿Qué? Que cierre los ojos. Que cierre los ojos, muchachos gafos. Pero bueno, ¿qué pasa, bruja? Lejala a vos, pa' y salga. Bueno, yo voy a cerrar los ojos, pero ustedes me explican qué es lo que va a pasar, pues. ¿Ya? Cierra, cierra. ¡Abra los ojos! Vaya, pues, ahora abre. ¡Abra los ojos! ¡Ajá! Mi amor. ¿Cómo va? Mi amor. ¿Pero qué haces tú aquí, mi amor? Yo pensé que más nunca te iba a ver, mami. Ay, aquí estoy. Date lo que tú quieras. No, 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 yo no lo puedo creer. Esto no sé. ¡Pellíqueme, dame algo! ¡Polce! 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 Y más vale que te portes bien, ¿oíste? Y que no vayas a fallar, porque te voy a picar el pedacito y te voy a vender en la carnicería, ¿oíste? ¡Ajá! ¡Qué es una locura! Mira, mi hija, te la regaló Dios, ¿oíste el amor? ¿Por qué? Por amor, porque el amor sobrevive a la maldad. Yo nací para ser presta, para vivir en nuestra parte mentira y para darse todos los hijos que Dios nos manda. ¡Ah! Bueno, 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 bueno. ¿Por qué? Enseguida le aviso a la señora Ángela que ustedes encuentran acá. Ella está arriba acompañando al juez. Con permiso. Perdón, perdón, señor. Marina, ¿por qué me acompañas al señor a la habitación del juez? ¡Hazlo, hija mía, hazlo, no hay problema! Yo me quedo aquí. Te esperamos, Laurita y yo. Pórtete bien, mi amor. Sí, ya yo me estoy. Con permiso. Gracias, señor. Bueno, mi churrita, ven. Ven conmigo. Ahora nos vamos tú y yo al jardín. ¿A jugar con los pajaritos? No vas a buscar a Marina. Hay demasiado dolor dentro de ella. Está muy dolida. Y tengo miedo que me rechace otra vez. Y yo me hiciera el milagro de que se abriera la puerta y apareciera Marina. ¡Marina! ¡Marina! ¡Carina! ¡Marina! ¡Carina! Todo por tu amor, mi vida. Todo por tu amor. ¡Todo por tu amor! Sí Sí, sí, claro que sí Sí, claro que sí A secas Es que yo no sé qué decirle No digas nada si no te provoca Lo que quiero que me des Una oportunidad, que nos demos una oportunidad Porque las cosas no pasaron como tú piensas Yo no te aparté de mi lado por no quererte Sí, sí, yo me enteré de eso, papá Doctor Montalbán No, no, no tiene por qué decirlo Si no lo sientes Pero de todas maneras fue muy lindo Lo que sucede es que tengo Veinte años Llamando a otra persona, padre Sí, lo entiendo Y no pretendo que tú dejes de quererlo a él Porque es tu padre El padre que conociste toda tu vida Lo único que te pido Guillermo, que me des una oportunidad Que nos demos una oportunidad Porque yo siempre voy a ser tu papá Lo quieras O no No Es que yo no creo que pueda sentir por usted El cariño que un hijo siente Hacia su padre ¿Por qué nos metiste, mamá? ¿Por qué nos metiste a mi hermano a mí Diciéndonos que no trabajaba en un bar Cuando se lo hace? Bueno, Kike, yo... Yo tenía que hacerlo, ¿eh? Mamá, hay tantos lugares, por favor, mira No sé, aquí así sea de barrendera Pero yo te prefiero así, mamá Que como una mesonera, ¿vale? Yo te entiendo, Kike Pero es que había una necesidad urgente Yo necesitaba el dinero Porque la comida se estaba acabando Y los libros que ustedes necesitan Y la inscripción de la universidad ¿Tú crees que yo trabajo ahí? Porque a mí me gusta Ese sitio es horrible, mi amor Ese sitio es horrible Pero yo me aguanto Y me aguanto Por ustedes, nada más Mamá, mamá, por favor, no Perdóname, mamá Perdóname, mi amor Perdóname por buscarte mal Yo sé que tú eras la mamá más bella Yo sé que tú has sacrificado todo esto por nosotros Toda la vida Que uno tú soyes, un animal No, no digas eso, mi amor Yo te entiendo Mi amor, yo te entiendo Y gracias por esconderme a mí Pero Tienes que prometerme algo, por favor Que no le vas a decir nada a tu hermano Yo no quiero que él sufra como tú Te lo prometes Te lo prometes ¿Sí? Sí, yo No Sí, Carlota Que Marina va a comenzar A trabajar con una viejita, ¿no? Sí, sí Va a cuidar una ancianita Qué bueno, ¿eh? Así se distrae Por cierto, ¿dónde está ella ahora? La caballita Voy a visitar a su papá Al güey Álvaro Bueno, yo voy a bajar para que ustedes puedan hablar tranquilos, ¿sí? Perdóname 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 ¿Qué? 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 Contigo, te acusé, como los demás, no creí en ti, pero ahora, por favor, perdóname, perdóname. Hija, ahora me llama hija. Siempre lo fuiste, siempre. No, 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 no. No. No.